¿Qué voy a estar haciendo? Un guiso de lenteja estoy haciendo, estoy batiendo pa... Estoy destapando la pileta de la cocina, ¿ustedes...? ¿Me haces un favor? Sí. ¿No te laves mal la cabeza en la pileta de la cocina? ¿Qué dan los pelos ahí, no? ¿Qué dan todos los locos? Te pido mil disculpas, ¿te puedo lavar la mano? ¿Te podés apurar? Yo me lavo a ese locote ahí. ¿Y lo grabas? ¿Te gusta? ¿Vos tenés noción la cagada que te mandaste? ¿Tenés noción? No, ¿no? No tenés noción. Ah, me equivoqué. Ya sé que te equivocaste. Ya sé que te equivocaste. Bueno, me equivoqué. Me va bien, paloja, el tipo gato, vos. Me va bien, paloja, el tipo gato, vos. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo va? Le va a decir a la... a la... Isabel... No olvidate, no hablaba mamá. Ay, no, 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 no. Ese es un esfuerzo... La cabeza colgada... No, no, por poco no me acabo de decir nada. Este... No, 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 no. Va bien, paloja el tico gato, vos. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo va? No, basta Martín, no. Basta. No, 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 no. ¡Para, para! ¡Ah, no! ¡Pablo, decime! Hola, residencia Martínez. ¡Pablo! Hola, residencia Martínez. ¡Pablo! ¡Pablo! Hola, residencia Martínez. ¿Qué es lo que estás limpiando? Leito me dijo la semana pesada que estaba muy sucio y que... ¿Semana pesada? ¿Tú viste? ¿Me estás cargando? ¿Qué dijiste? ¡Se van a pesada! ¡No seas peluc***o! Leito me dijo la semana pesada, pesada, que estaba muy sucio y que... ¡Semana pesada! ¿Tú viste? ¿Me estás cargando? No dijiste, se van a pesada. ¡No seas peluc***o! No, no atendí. ¿No atendí? Sí, ya sé que estás... ¿Cómo voy a atendí? ¿La voz te sale bien, la voz de Isabel? No, no, no. ¿Es que es lo que yo? Mirá. ¡Hola! Soy Isabel. ¡Ah, bueno! Después sí, después sí, no sos tonto, vos! Ya, déjalo. De repente siento que no encajo en ningún lugar. Y de repente me doy cuenta que esa sensación... ¡Sas, sas, 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 sas! ¡Sí, sí, sí! Viejo, no la puedo creer. Los dejo solo dos minutos y hacen una cagada. Los tengo que retar todo el tiempo al final. ¿Cómo es eso? ¿Qué pasó? No entiendo. ¿Qué pasó a tu hermano que se mete en el cuarto de Isabel? ¿Y sabes por qué se mete en el cuarto de Isabel? Se lo enseñaste vos, Enzo. ¡Vos! Yo no le enseñé nada a nadie. A mí no me metes. ¡Ah, está su montonazo! ¡Ya me tiro vos, ah! La seguía, ¿verdad? La seguía, la seguía. La seguía, la seguía, la seguía. ¿Se te va de las manos, ¿sabes lo que tenés que hacer? ¿Qué? Recuperar la confianza de Gómez Acuña. ¿Está? ¿Y cómo hago? ¿Cómo hago? Por ejemplo, le pedís perdón. De una forma formal vas y le pedís perdón. No, Leo, no sé si es ese momento. No importa el carajo si es ese momento. La clara te la mandaste ayer, la resolvés hoy. Te pones tu mejor camisa, tu producto para el pelo. Te peinas, vas y le pedís perdón. ¿Estamos? Ya está. Perdón, pensé que pasaba. Si te va de las manos, no sabés qué hacer, ¿sabés lo que tenés que hacer? ¿Qué, a ver? Pedirle perdón a Gómez Acuña. No sé, no sé, no sé, no sé, no es el momento. El tipo está caliente, no puedo cruzarme y pedirle perdón. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. Vamos, que es esta, dale. Vamos, dale. Ponés tu mejor camisa, tu producto para el pelo. Te peinas, vas y le pedís perdón. Vamos. Sí, no es el momento. El tipo está caliente, no puedo cruzarme y pedirle perdón. Te arreglaré alguna gallina, ¿verdad? ¡Gracias! Está hecho un trapo de piso. Y tu hermano también. Claro, desde que no la puede ver, ¿viste? Está hecho a pomada, pobrecito. Pero ¿qué es que me sé a mí, vos? Pobre piba, ¿eh? Pobre piba, ¿eh? Está hecho un trapo de piso. Tu hermano también. Claro, de que no podés salir con ella, ¿viste? Está hecho pomada, pobrecito. Eh, bueno. Pero ¿qué es que me sé a mí, vos? ¡Ja, ja, ja! 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 No, 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 no! De Monterrey seguimos con María buscando la Quiñon. ¡Morite! ¿Te solicitan algo? Sí, mi María. Sí, mi María. ¡Sí, mi María! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Sí, mi María. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Sí, mi María. ¿No era segundo, en realidad? Ah, segundo Ah, pero no sé si está No, no, no está, no está, pero lo voy a esperar No tengo ningún apuro, lo tengo que esperar Bueno Vos hacé lo que tienes que hacer Mariano Garciano Ah, pero no sé si está No, no, no está, no está, pero lo voy a esperar No, no, no está, no está, pero lo voy a esperar Ah, pero no sé si está No, no, no está, no está, pero no Queremos que te quiero Queremos, queremos que te quiero ¿Lo entendés? Soni, ¿viste? Hola, buenas noches Dice que va a ser el grupo del año ¿Me podés querer? Pero, Darry, ¿qué pasa? ¡Ey! No, pará, no me puedo dejar el río ¿En serio? Estoy aguantando, boludo No te voy a mirar Pero, Darry, ¿qué pasa? ¡Ey! No No, pará, no me puedo dejar el río Estoy aguantando, boludo No te voy a mirar Cuidado, Darry El tío riendo Ah, bueno Cuidado Agua, para Ah, Darry, el tío chiquito Ah, qué mala oje Ay, para Ya le abrí, huevos Ya le abrí Ya le abrí, huevos ¡Quedate quieto que no te puedo sacar esto! ¡Está saltando! ¡Ya, disparado, sí! ¡Pero llegas por sí! ¡Pero vos te tirás al piso y le rá! ¡Sí! ¡Quedate quieto que no te puedo sacar esto! ¡Está saltísimo! ¡Ya, disparado, sí! ¡Pero llegas por sí! ¡Pero vos te tirás al piso y le rá! ¿Es Leo el que llamó antes? Sí, era Leo ¿Por qué? Desplontate ya ¿Qué cosa? ¿Que no trabajas como... en el taller yo ya? ¡Má! ¿Que no trabajas como... en el taller yo ya? ¡Má! No... Las primeras impresiones son eso ¡Nada más! Primeras impresiones Sí, está bien, bueno, pero... El dicho lo dice, hazte la fama... La fama también... Sí, la fama cuesta ¿Hazte la fama y échate a dormir o no? Bueno, pero eso depende de vos No sé qué sigue... No, es porque me queja, ¿no? Es porque me queja... ¡Ah! Es que me queja... ¿Qué? Este fue a mirar... Perdón, ¿eh? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Y qué pasa si no cambian? ¿Por qué? Bueno, la frase lo dice, ¿no? Hay una frase vieja que lo dice... Hazte la fama y échate a dormir, ¿o no? Bueno, eso depende de vos ¿Vos me creés si te digo que... Me olvidé todo lo que seguía? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cuánto? ¡Alsen! ¡Sesenta lucas! ¡Veinte lucas para cada uno! ¡Veinte lucas para cada uno! ¡Veinte lucas para cada uno! ¿Yo lo dijiste? Sí, no, no, es que no... ¡Eh, eh, eh! ¡Veinte lucas! Te estoy remando con negro ¡Veinte lucas! ¡Veinte lucas! ¡Veinte lucas, dice, eh! Te lo juro, ¿eh? Te lo juro, ¿eh? ¡Veinte lucas, dice, eh! ¡Veinte lucas para cada uno! ¡Veinte lucas para cada uno! Pero vos que estás loco, ¿qué te pensás? ¿Que sos el zorro? ¿El zorro? En su coser cuando sale a luna, aparece... Aparece. Bueno, no pueden aguantarse la ruina. No, yo no voy a mirar. No estamos haciendo hiperhumor, que nos podemos reír todos. Dale, vamos. Aparece. Bueno, no pueden aguantarse la ruina. No estamos haciendo hiperhumor. No. ¿Qué habla? Mamá. ¿Yo? Mamá. Lo hizo mamá. ¿Yo voy? ¿Tienes que te acuerdas lo que te dijo Ernesto? Yo soy inocente. No, perdón, perdón. No, perdón. Perdón, perdón. ¿Tienes que te acuerdas lo que te dijo Ernesto? Yo soy inocente. No, perdón, perdón, perdón. No, tranquila. No, 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 no. Nos estamos grabando. Silencio, por favor. Silencio, por favor. Es que se va con ese tono. Acción. En el amor. Venganza. En el amor. En el dolor. Vamos caminando y vamos entrando al plano de los cuatro. No, no, no. Y en el último. En el final está muy cerca. En el amor. Muy pronto llega el gran final. Nuestra historia de amor y de venganza está por terminar. Son momentos decisivos. Y no te lo podés perder. Y no te lo podés perder. Pero vos. Creo que por hoy ya llega. Hasta acá. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos. Hasta la próxima.